En lo que yo creo, Álvaro Novoa. En lo que yo creo, yo creo en la libertad y creo en los que luchan por la libertad. Yo creo que todos somos iguales ante la ley. Yo creo en la justicia y la independencia de las cortes de justicia. Yo creo que todos tienen derecho a tener atención médica de primera y en la salud universal. Yo creo que todos tenemos derecho a lograr la felicidad. Yo creo en un Dios verdadero, lleno de amor, que nos bendice, que es misericordioso, que está siempre ahí para ayudarnos y creo en la salvación tuya por Cristo y en el de toda la humanidad. Yo creo que todos deben tener la oportunidad para educarse y convertirse con el tiempo en técnicos profesionales y empresarios modernos. Yo creo en la hermandad de los negros, de los blancos, de los chinos, de los indios y de los mestizos. Yo creo en luchar para erradicar la pobreza del mundo. Yo creo que no debe de haber lucha de clases, que todos somos hermanos y debemos trabajar juntos, unidos y con un mismo fin. Yo creo en el trabajo, yo creo en la agricultura, en la industria, en el comercio, en la pesca, en la minería, en el turismo y en todas las actividades que generen producción y fuentes de trabajo. Yo creo en tener hijos, en adoptar a aquellos niños que no tienen padres. Creo que hay que educar a los niños y a los jóvenes y protegerlos. Creo en la felicidad que ellos nos traen y creo en el futuro que ellos representan. Creo en la juventud, creo en el cambio para lograr el progreso, creo en el honor, en la dignidad y en la honradez del ser humano. Creo que hay que acabar con la corrupción. Creo en la seguridad social. Creo que los barrios pobres deben convertirse en barrios de primera, con casas de cemento, calles pavimentadas, con agua potable, con electricidad, con alcantarillado, con seguridad y con todos los servicios básicos. Creo en la propiedad privada y en el derecho de todos los seres humanos a lograr con su trabajo e ingenio producir riqueza, generar empleo y hacer empresa. Creo que las escuelas, los colegios técnicos y universidades deben ser modernos y equipados con computadoras, con toda la tecnología moderna y con todo lo necesario para que los estudiantes obtengan el nivel más elevado de educación que ellos aspiren. Yo creo en la democracia, en la independencia de poderes para evitar que se perennice en el poder un presidente y se convierta en un tirano. Las elecciones que se realizan en un Estado en que el presidente tiene poderes absolutos y que controla los medios de comunicación y los tribunales electorales, es como que no hubieran elecciones. Esto no es democracia. Yo creo en la libre empresa, creo en el libre comercio y creo en los derechos de los trabajadores. Yo creo que empresarios, trabajadores y el gobierno deben trabajar juntos por una misma misión que es la producción y el bienestar del productor y del consumidor. Yo creo que todos, absolutamente todos, deben tener empleo. Yo creo en acabar con la delincuencia. Yo creo en poder decir lo que pensamos con total libertad. Yo creo en los conceptos de servicio social que tiene la izquierda y en los conceptos de producción que tiene la derecha. Yo creo en una nación fuerte, rica, moderna y civilizada. Yo creo en el perdón. Yo creo en los derechos humanos. Yo creo en la belleza, en la naturaleza y en su protección. Yo creo en el arte. Yo creo en el ejercicio, en el deporte y en el cuidado del cuerpo. Yo creo en la risa y en la alegría. Yo creo en acabar con la pobreza. Yo creo en perseverar. Yo creo en no vivir con miedo. Yo creo en el amor. Yo creo en la unión. Yo creo en la superación del ser humano. Yo creo en la esperanza. Yo creo en la felicidad. Si tú crees en una o más de las cosas en las que yo creo, sígueme, únete a mí y luchemos juntos para convertir nuestros sueños en una gran realidad. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.